Enseñanos Ferns ¿Qué traes atrás? Bajo la superficie La historia Y una fotito de Dominic Santiago con su esposa Dominic Santiago con su esposa Pueden ver la firma de su esposa acá atrás ¿Saben qué pedo? ¿Saben qué show con este tipo de De business, güey? Mi chencho, mi escamilla, güey Se mueren de envidia ¿Cuándo lo tuviste en tus manos, güey? El 7 de noviembre, el día que se estrenó Un pinche chencho Arre, güey Unas palabras para el chencho, güey Un saludo para el chencho, güey Yo sé que está celoso, pero no hay pex, güey Yeah, yeah Esto está bien verga, güey No, qué pedo Yeah, yeah, yeah A ver, a ver, a ver, a ver La caja, la caja Bajo la otra Más verga, güey La chida, a ver, gírala Agírala, güey Yeah, yeah Te dejará helado Dale caña Dale caña Yeah, yeah, yeah ¿Sabes qué pedo, mi chencho? ¿Sabes qué pedo? ¿Sabes qué pedo? Es el gameplay, güey ¿Quién está jugando, güey? Dale coño ¿S 엄마 CONFENDER., me pix, no? Dale caña ¿Sabes qué pedo, budgetبر? ¿Sabes qué pedo Wex? ¿Sabes qué pedo? Es algo, Ferren Me mataron, iban a tener que ver vivas Aniquílalos, aniquílalos.